¡Maldito Will! Muy bien, es un hecho. Tú y yo no nos agradamos. Ah, sí. Solo quedará uno vivo. Solo tendré que jugar bajo tus reglas. ¡Atrás! ¡Atrás! Eres Belón, para ser un dinosaurio. Pero tú no tienes uno de estos, ¿o sí? Amigo, te presento la teoría del Big Bang. ¡Maldito Will! ¡Estúpido! ¡Estás acorralado, viejo! ¡No hay salida! ¡Siempre hay una salida! Porque si no triunfas, es tu propia maldita salta. Tolerá. ¡Atrás! ¡No hay salida! ¡Atrás! 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 ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Oh, Dios! No es posible. ¡Rayos! ¡Oye! ¡Sí, tú, ingratos! ¿Tienes idea de a quién te comiste? Probablemente al hombre más brillante del mundo. Probablemente al único hombre que llegó a conocerte. Sí, se equivocó con el tamaño de tu cerebro, pero no te comes a un hombre por eso. ¿Razonas con él, estúpido idiota? Era tu futuro. Era mi futuro. Y ahora no podré decírselo por culpa tuya. Tranquilo. Tranquilo. Lo siento. Bien. Ahora debemos volver, iremos a casa y le diremos al mundo lo que el Dr. Rick Marshall hizo aquí hoy. ¡Gracias!